¿Qué tal amigos? Buenas tardes, con la señora Intendenta General de Policía. Señora Intendenta, pues es importantísimo saber que el territorio por lo que ustedes están visualizando este tipo de situaciones ilegales en la provincia. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, estamos haciendo los controles respectivos, lo que se llama control de orden público, de acuerdo al decreto 0069. Entonces, estamos haciendo estos operativos para coactuar con la seguridad de Inveralda. Estamos haciendo hoy en la tarde todo lo que tiene que ver con licoreras y licores clandestinos, como se vende en este lugar y retirando los livadores porque en este sector se han tomado la vereda, se han tomado las calles, se toman las calles, la vereda para livrar en la vía pública. Y es prohibido, ya que no, la calle no es un salón, o sea, hay establecimientos adecuados para que la gente pueda consumir su alcohol. Pero aquí donde la señora, que ella es la que vende este licor, permite que la gente pernocte la gente aquí consumiendo alcohol. Y es inadecuado, no podemos permitir, y esto es parte de la seguridad, que como policía, como ustedes ven, la policía, están aquí con nosotros haciendo el respectivo control. Bueno, entonces, estos operativos van a continuar. ¿Este licor es artesanal, no? Sí, un licor artesanal que muchas veces, sin ese registro sanitario, muchas veces ha causado la muerte de los que lo consumen. Entonces, lo que estamos haciendo, nos ampara la ley y estamos, y vamos a continuar haciendo todo operativo de licores artesanales y de licoreras que no tienen permiso. En el centro de la ciudad ya acabamos de clausurar un lugar, una licorera. ¿Por qué? Porque no tiene permiso el 2023. El señor, este, no, no quiso ni que entráramos, o sea, no permitió que entráramos, no quiso permitir que, o sea, no exhibió, perdón, no exhibió el permiso de funcionamiento. Estamos en 2023 y muchas personas, igual que ellos, no tienen permiso. Hemos encontrado permisos caducados 2019, 2018 y otras personas no tienen. Entonces, hay siempre una excusa. Hemos procedido a clausurar ese establecimiento y hemos procedido a citar los establecimientos. Y en este establecimiento hemos procedido a retirar las bebidas no autorizadas, porque no tienen permiso. Están haciendo que las personas en la vía pública consuman alcohol y además tienen alcohol no autorizado. Entonces, estamos cumpliendo con lo que determina la ley. Y lo que les puedo decir es que vamos a continuar con estos operativos, porque esto también ayuda a la seguridad de la ciudad. Listo, gracias, gracias señora Intendenta. Ahí observan ustedes cómo está, pues, el licor artesanal que fue decomisado esta tarde acá en la calle Malecón, en donde pasan, pues, las personas que consumen este tipo de alcoholes. Amigos, esto es lo que yo puedo informarles a esta hora de la tarde, desde acá, desde la calle Malecón.